Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna podría salir de puestos de repechaje si pierde contra Monterrey. Los guerreros se medirán al líder de la competencia con el peligro de salir de la zona de repechaje. El panorama se ve muy complicado para Santos Laguna, que en poco tiempo pasó de pelear por estar entre los primeros ocho de la clasificación a estar en riesgo de salir de zona de reclasificación. Y es que el próximo domingo estará visitando a los rayados del Monterrey, líder de la competencia y lastimado luego de la derrota que sufrió frente al América, lo que convierte a la escuadra que dirige Víctor Manuel Bucetiche en un peligro latente para su rival inmediato. Los de la comarca han perdido la brújula. En casa ya no son el rival al que era difícil sacarle puntos. Por el contrario, se ha vuelto una aduana por la que todos quisieran pasar en estos momentos. Santos. Apenas el domingo Pachuca se dio un festín de goles y con ello los albiverdes se han estancado tanto que podrían salir de zona de repesca el domingo. Si rayados hace efectiva su etiqueta de amplio favorito. Lo que sucede es que Santos se ha quedado con las mismas 16 unidades que lo tienen en la posición 11, mientras que el San Luis tiene el lugar 12 con 15 y detrás vienen Atlas, Juárez y Pumas con 14. Así que una derrota ante el Monterrey lo dejaría propenso a salir de zona de repesca, si al menos dos de los otros mencionados consiguen ganar en esta jornada 15. Es por eso que Eduardo Fentanes y su gente necesitan reaccionar ya, pues quedan solo tres partidos y las probabilidades se han acortado drásticamente. Por lo pronto, este martes Santos Laguna trabajó por la mañana en las instalaciones de TSM. No hay cambio alguno. El presidente Dante Elizalde ha dicho que seguirán trabajando para tratar de encontrar la mejor versión del equipo, así que es probable que Fentanes continúe hasta la culminación de este clausura 2023. Por otro lado, Carlos Acevedo ya superó la cuota de goles permitidos del torneo pasado. Carlos Acevedo está teniendo un clausura 2023 difícil, luego de la goleada que recibió Santos a manos de los Tuzos del Pachuca por 4 a 1 en el cierre de la jornada 14. El guardameta de los Guerreros ya superó la cuota de goles recibidos en el pasado torneo, y ahora mismo ya se mantiene como la segunda peor defensiva en la Liga MX. Las actuaciones de Carlos Acevedo han hecho que sea un hombre que semana tras semana se roba los reflectores, debido a la cantidad de atajadas que tiene. Sin embargo, el hecho de que sea uno de los porteros más goleados del torneo han hecho que las críticas estén a la orden del día. Y. Es que tan solo en este clausura 2023, Santos ha recibido un total de 31 anotaciones en las 14 jornadas que se han jugado. Esta cantidad han dejado tras los 27 goles que recibieron los Guerreros el torneo pasado. A pesar de la temporada tan complicada que está teniendo Carlos Acevedo, todo parece indicar que el guardameta de los Guerreros tendrá un lugar en las convocatorias de Diego Copca. Y es que además de Guillermo Ochoa, los otros arqueros que están luchando el puesto de tener arqueros son Antonio Rodríguez de los Solos de Tijuana y por el nivel que está mostrando actualmente Rodolfo Cotto. De hecho, todo parece indicar que Acevedo será quien esté resguardando los tres palos de la portería mexicana el próximo 19 de abril cuando México enfrente a Estados Unidos en partido amistoso. Esto debido a que al no ser fecha FIFA los clubes de Europa no cederán a sus jugadores. Y por lo tanto Diego Copca estará echando mano de puros elementos que militan dentro de la Liga MX.